Narconon y Centros de Rehabilitación de Drogas en México forman una nueva sociedad para salvar vidas. Directores de Centros de Rehabilitación aprueban el programa Primer Paso Narconon por la simplicidad de sus herramientas y lo profundo de su metodología. La rehabilitación de drogas es todo un reto, aun si estuviera en las mejores circunstancias. Y actualmente en México no se están viviendo las mejores circunstancias. Ha habido casi 10.000 asesinatos en los últimos años por parte de los carteles de drogas en todo el país, incluyendo ataques sorpresa contra los mismos centros de rehabilitación de drogas. Las economías de los dos países, México y Estados Unidos, están teniendo muchas dificultades. Los centros de rehabilitación de drogas están llenos de personas, incluyendo a muchos que recaen a las drogas después de haberlas dejado. ¿Qué se puede hacer ante estas circunstancias? Una cosa, dice Clark Carr, presidente de Narconon Internacional, compartir nuestros mejores métodos para ayudar a obtener los mejores resultados en la rehabilitación y en grandes cantidades. 30 directores de centros de rehabilitación en el estado de Sinaloa decidieron que trabajarían juntos para lograr mejores resultados. Y dicho y hecho, en dos seminarios intensivos llamados Primer Paso Narconon, dados en noviembre en Masatalán y en Culiacán, consejeros mexicanos especializados en rehabilitación, pasaron días aprendiendo y practicando técnicas para manejar el reto más grande que existe en el proceso de la rehabilitación, hacer que el consumidor de drogas se retire de la adicción a las drogas que consume. No tenía idea de que los síntomas de abstinencia de la heroína y de otros calmantes derivados del opio se aproximaran tanto a los síntomas de deficiencia del calcio, magnesio y vitaminas B, dijo Víctor Capaceta, director de dos centros de rehabilitación con capacidad de 50 personas en Masatalán, llamados Una Luz en el Camino. Estamos usando los nutrientes naturales recomendados por Narconon, y estos calman significativamente los dolores y las incomodidades que se presentan al retirarse de las drogas. Varios consejeros de rehabilitación de 11 diferentes centros de Masatalán, que estuvieron en los talleres de entrenamiento Primer Paso, se unieron y acordaron en seguir usando las técnicas nutricionales y calmantes del dolor de Narconon, en colaboración con Narconon Internacional. De igual manera, 19 directores de rehabilitación estuvieron en talleres de entrenamiento en Culiacán, similares a los de Masatalán, y la mayoría de ellos también han decidido comenzar a usar los métodos ya probados de Narconon, fáciles de usar y sin síntomas de abstinencia. Igualmente valiosas, dice Vitacio Valdés, director de CICA, Centro de Integración contra Adicciones, son las técnicas únicas de Narconon para ayudarle a un adicto que está en recuperación a mantenerse orientado y en tiempo presente, cosa vital para pasarlo a través de los síntomas de retiro y mantenerlo en el camino de la recuperación. Valdés dijo que él coordinará el programa Primer Paso de Narconon en Culiacán. En total, más de 500 adictos en tratamiento se van a recuperar a través de esta colaboración con Narconon. Esperamos que este solamente sea el comienzo, dijo Esteban Ramírez, presidente de la Federación de Centros de Rehabilitación de Drogas de Sinaloa. Le hemos pedido al Primer Paso Narconon que también lleve sus técnicas a más instituciones y cárceles. Hay mucha necesidad y su ayuda es bienvenida. El programa de Narconon Primer Paso está basado en las técnicas de rehabilitación sin medicamentos desarrolladas por el autor y humanitario L. Ron Hubbard. Narconon fue fundado por William Benitez en la prisión del estado de Arizona hace más de 40 años y se ha expandido en la actualidad a más de 150 centros de educación y rehabilitación de drogas en 50 países. Los centros interesados en el taller de entrenamiento Primer Paso Narconon pueden contactar info.narconon.org Gracias por ver el video.